¿Qué tal amigos de Cancún tiene Contrapunto Noticias? Estoy con María Ester Namur, toda una dama de la sociedad, una mujer de política con experiencia. La primera regidora en Cancún con Felipe Amaro. ¿Qué significa para usted? Pues mira, fue una cosa muy chistosa porque llegaron aquí los delegados del partido y me dijeron ¿Quién es la mujer más acelerada? Así que tenga la pila. La Namur. Entonces me fueron a llamar y me dijeron, tú vas a ser la próxima regidora, la tercera regidora. Yo no dije nada, dije ¿Quieres? Y dije, órale. Me fui y empecé a buscar qué querías decir a regidora. Me lo aprendí de memoria. Salvador Ramos me hizo el favor de darme un libro. Y ahí empecé. Y me acuerdo que mi primera plática que tuve, mi primera presentación que tuve fue el León Navicario. Y me dijo el Felipe Amaro, que paz, descanse. Le va a hablar la señora María Ester Namur, la única mujer que tenemos acá. Dije, bueno, ahí voy. Y hablé de la mujer. Y te digo, yo no tenía experiencia en eso. Nunca me ha dado miedo el micrófono, jamás. Ni las cámaras, ni nada. Y hablé. Le dije, oye, Felipe, me dice, no, me dijo. Ten lista siempre el escopete porque sabes cuándo vas a hablar. Y así me seguí. Luego fui diputada federal. Luego fui subdelegada federal de turismo. Y así me he ido. Ya gracias a Dios, ya nada. Estoy tranquila en mi caso ya. A la edad ya no puede ser. ¿La política ha cambiado? Definitivamente sí ha cambiado. O sea, antes, digo, yo tenía mucha fama. Yo fui presidenta del DIF, Romagali. Y la verdad, yo tenía mucha fama de una palabra que me pusieron los periodistas que decían, Anamur es canija, pero no ladrona. Nunca agarré un centavo de nadie, gracias a Dios. Y salgo en la calle con la frente muy en algo. Y yo creo que la política, yo he sido siempre muy franca. No sé si eso ha sido bueno o ha sido malo. Pero la verdad, yo creo que ahora es más de otro tipo de política. Y antes no era así. Antes eras más directa, más franca, más todo. Y ahora hay más, no hipocresía, sino doble cara. Y a mí eso, la verdad, no va conmigo. ¿Se ha perdido la convicción política? ¿La ideología? Yo creo que se ha perdido la ideología. La cosa de que el pueblo nos necesita. Pero al pueblo no le des de comer, enséñalo a pescar. Al pueblo ya está harto de lo mismo. Yo creo que necesita, el pueblo en sí necesita que tú le demuestres muchas cosas. Sobre todo que es valioso, que vale la pena el que yo te toque, el que yo te diga, oye, qué gusto verte. A la gente eso le gusta. Yo me acuerdo que cuando fui candidata a diputada, yo les daba la mano a los que estaban todos engrasados y no me daban asco. Porque era la gente que yo quería que votara por mí. Entonces ahora como que hay más. No sé, o sea, yo nunca pensé que acarrear gente sería bueno. Yo siempre la gente me seguía por ser María Ester Namur. No por representar a ningún partido ni nada. No, por María Ester Namur. Y eso para mí era muy importante. Porque yo a la gente la quiero. La gente me cae bien. A mí nadie me cae mal. Nunca me verás que hoy, a mí nunca me subió el piso. Siempre lo tuve bien agarrado. Gracias a Dios. Y mis hijos siempre me han valorado por eso. Mis hijos sienten orgullosos de María Ester Namur. De la mujer que fue política, pero que nunca robó. Que sale a la calle. Yo voy al palacio y todo el mundo sale. Hola, señora, majestad. Eso me gusta. Me paran en la calle para saludarme. Que va a ser mucho que no la vemos. ¿Dónde ha estado? O sea, sí, eso es lo que a mí me gusta. Lo que me llena. Lo que siempre me llenó. Sin duda alguna, la mujer ha cobrado relevancia en la política. Ya cada vez hay más mujeres en la política. O sea, si todo parece indicar los pronósticos. Sería que tendríamos a la primera mujer gobernadora. Todo parece indicar que así va a ser. La mujer se duda ha dado pasos muy cantados. Sí, lo que le decía ahorita, por ejemplo, Víctor, que vente porque tú fuiste la que abriste paso con las mujeres. Pues yo creo que no solo la que abrí paso, ¿no? Sino que la mujer se ha despertado mucho. Y eso es muy importante. Eso es muy importante que la mujer ya se dé su lugar. Vea lo que es capaz de hacer. Porque no solo que nos vean como madres. Que hay que lavar, tiene que planchar, tiene que hacer la comida. No. A mí somos personas pensantes. Que podemos hacer muchas cosas. Quizás no mejor que el hombre, pero sí el tú por tú que el hombre. Porque yo nunca he pensado que la mujer es más que el hombre, que el hombre es más que la mujer, no. Somos exactamente igualitos. Entonces, eso es lo que siento que quizás puse mi granito de adena para haber sido la que siguió. Así es. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, mucho gusto a los dos. Amigos de YouTube Channel, Marisper Namur, una de las demás regidores en Cancún, Quintana Roo. Nosotros, hasta la próxima. Gracias. Gracias.